¿No es un día hermoso? Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a hacer mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Rema, rema tu bote Rema, rema tu bote La vida es para soñar 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 ieni la vida Salta Cali,ensed,ην